¿Se la saben? Todos juntos, canten conmigo. Bueno, vamos. I love soga. Me gusta soga. 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 Ahora todos juntos, Dios fuerte, un grito. Ahora sí, los dueños de... ¿Y dónde están esas escaldosas? A mí me gusta ver con la sabrosura con que son morenas mueven la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que son morenas mueven la cintura. Y a mí me gusta ver con su de la cabeza con los dos cosas. Allá para la reina de la noche. A mí me gusta ver con su de la cabeza con la mano de la cintura con que la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención que se desentrae y ya se roba el choque. Baila con sentido como figurín. Por eso es que yo digo que se desentrae no se cansara. No se cansara. en la zona del coyote, a borrar, a celebrar, en la zona del coyote, estaban los guapolotes, cantando bien desciendotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el picolote, cuando llegó el picolote, al marzo de ser mi ponte. Hoy se casó el huitlacoye, sonidos de Jesús Escorto, y no sonriador, y no sonriador. La borra la celebraba, allá con la rojo-rosa, y no sonriador, pero el más deseador, sonidos de Jesús Escorto. Ya estaban en el estriado, el cuartel de un chocodote, y no sonriador, el cuartel de un chocodote, y no sonriador en su palpán, un guapolero con un bravo, un bravo con su dinero, y no sonriador, 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 y no sonriador. ¿Ya se cansaron? Hoy se casó el huitlacoye, ¿Y dónde están las vírgenes esta noche? A la noche de la mañana, a la noche de la mañana, Allá va la gente del estado de Puebla, La tarea me mira que va, con un Tumbasón ve por manar, tengo un Tubasón ve por mananá, cuando quisiera llorar a papás, me agarra la bruta, y me lleva el porten, me vuelve, sepa y no está decisions, y agarra la trampa y me lleva sin masa, me duerme, sepa y me va a la masa, Y digame, 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 digame usted Fue fantástico, criaturita, chancha y palo sin ver Ninguna, 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 no ve Canto a sus pretensiones, ayúmpame a usted Y el más odiado, el más deseado Sonido, 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 sonido Allá va a la nueva a los amigos que siguen sepateando Allá va a la regla de la noche Allá va a la jade También va a la gema Y con esta música de Inna Chévez Hasta 24 se me pegan El grito de las mujeres guapas ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Y el más odiado, el más deseado Sonido, sonido, sonido Scorpio, Scorpio ¿Y dónde está la más borracha de la noche? ¿Dónde están los que no van a trabajar mañana? ¿Y dónde están los que se le van a amanecer? ¡Ya se cansaron! ¡Ya terminé, chaparrita, y no te pierdo de vista! Sonido, sonido, sonido Pero parecen de las que traigo en mi lista No, te quiero ver con otro changón Que anden de canelera Sonido, sonido, sonido Y el más odiado, el más deseado Que tu mamá no quiera ¡Ya se cansaron! Sírvame unas tres canelas Enduzadas con su mano Para tomarlas Ahorita y más al ratito nos vamos Y el más odiado, el más deseado Sonido, sonido, sonido Y el más odiado, el más deseado Sonido, sonido, sonido